A mí lo soñó por la ciudad Mientras me pierdo rumbo al andar Cansado de pedirte por favor No me hagas daño, tengo prensión Pero ya no me verás Nunca más Pero ya no me verás Nunca más Cierro mis ojos, ya no estás aquí Lejos de tu casa yo he de partir Ve a una lista y avísame Cuando te conviertas en mi Nunca más Pero ya no te verás Nunca más Pero ya no me verás Nunca más Pero ya no me verás Nunca más No me verás Camino solo por la ciudad Camino solo por la ciudad Nunca más Pero ya no me verás Nunca más Pero ya no me verás Nunca más Pero ya no me verás Nunca más Nunca más